Muy buenas a todos aquí en GT Extra, Edmar, bienvenidos de nuevo a F1 2018 y en el día de hoy continuamos con la carrera profesional después de los puntos que conseguimos en China, después de esa súper remontada de 11 posiciones estamos ahí octavos del campeonato con 14 puntos, 10 puntos más que nuestro compañero de equipo Fernando Alonso y en el día de hoy nos volamos hacia Azerbaiyán, al circuito de Bakú, así que vamos allá Las nuevas piezas han llegado de fábrica sin problema Quedarán montadas en el monoplaza a tiempo para la siguiente sesión Vamos, nuevas piezas, bien, vamos a ver Primero vamos a comprobar todo esto de los mensajes, vamos a ver vista del gran premio, esto es como siempre Desarrollos completados, desgaste general, completado, bien A ver, la intención que yo tengo es acabar siendo campeón con McLaren entonces tenemos que construir un equipo fiable Vamos a invertir en durabilidad como me dijisteis Así que muy bien, predicción meteorológica No va a llover, eso me gusta Vale, pues vamos al árbol de I más D A ver en qué podemos invertir, como os digo Quiero invertir bastante en durabilidad, en fiabilidad y todo eso A ver qué tenemos por aquí La durabilidad del motor de combustión interna, eso nos hace falta Aumenta un 30%, sí, 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 sí Eso nos hace mucha, mucha falta Así que creo que no me lo voy a pensar demasiado Porque este es el turbocompresor El sistema de almacenamiento de energía Caja de cambios Si yo le doy a mejora recomendada, ¿dónde me llevas? Pues yo creo que no, ingeniero Creo que el motor de combustión interna hace mucha falta Así que desarrollamos esto ¿Vale? Bien, llegará para España si no me he visto mal Tengo aún 590 puntos Me da, me da para otra cosa A ver, ¿cómo tengo los desgastes yo? Vamos a ver ¿Dónde estás? Aquí Bien, tengo el motor de combustión interna en amarillo Os pedí consejo el otro día Pero si os sois sinceros estoy robando esto antes de publicar ese vídeo Porque tengo que ir con bastante antelación Así que yo creo que lo voy a usar en los libres 1 y libres 2 Para apurarlo, ¿no? Y luego lo cambiaremos Creo que no habrá ningún problema para cambiar el De cambiar el motor de combustión interna De una sesión a otra Creo que no Pero como os digo Necesito hacer los vídeos con antelación Porque si no no me da No me da el tiempo Vamos a ver Vamos a ver Eso está verde 38% 50% Vale, eso que iré a ver yo Electrónica de control Solo son dos componentes Está al Tiempo de pista de desgaste 53% 53% La caja de cambios ¿Cómo vamos? 41% 42% Podría invertir Podría invertir En En la caja de cambios A ver Desgaste de la electrónica Desgaste del MGU-K Turbocompresor Sistema de almacenamiento Caja de cambios Esto también me preocupa bastante La caja de cambios, sí Vamos a mejorar la durabilidad 22,5% Hostia, es que mejora mucho, eh Mejora muchísimo Vale, pues ya hemos gastado los puntos de Los puntos que teníamos para el desarrollo del coche Estamos en el circuito de Bakú City Circuit He estado practicando en contra de log No os voy a engañar No es un circuito que me guste demasiado No es porque no me lo conociera antes Sino porque tampoco me emociona mucho Así que Vamos a ver Hoy sí que sí Hace falta hacer bien el entrenamiento Así que Vamos a por los libres 1 Vale, lo probaremos Se me había olvidado el micrófono Para hablar con mi querido ingeniero Vamos a ver Vamos a empezar por la familiarización Con el circuito Como siempre Gestión de los neumáticos También lo haremos con este motor De combustible interna Y la gestión de combustible Pues también, no sé Haremos todo lo que podamos Con este motor Y luego lo cambiaremos Para probar ritmo de clasificación Eso es lo que vamos a hacer Así que Comenzamos Adiós, estamos aquí en pista Como os digo No es un circuito que me emociona En muchas curvas de 90 grados Y luego unas cosas rarísimas Donde se estrecha un montón el circuito En fin, como os digo Tengo muchas ganas De llegar a la temporada europea Vamos a ver No creo que saquemos el morado En el día de hoy Porque es que En finquito Pues eso No lo tengo tampoco Muy controlado Porque una cosa es Saber hacia donde van las curvas Y otra cosa Saber como hacerlas rápido Esta curva me cuesta un montón Y luego esta también Pero mucho Y ahora viene la cosa rarísima Esto ¿A quién se le ocurrió? Madre mía El motor suena Suena cascado Me ha despistado la Mierda Me ha despistado la puerta Ya os digo Cuando no tienes un circuito Totalmente automatizado Es súper raro Estamos sacando más morados De lo que yo me imaginaba La verdad Oye pues ni tan mal A ver cuántos puntos sacamos 570 Me vale Vale tíos Pues aquí estamos De nuevo en el garaje Seguimos con la gestión De los neumáticos Neumáticos súper blandos Eh Bueno pues vamos a ver Qué tal Vale pues vamos a ver Vamos a ir con calma A ver qué tiempo Nos tienen también Importante saberlo En el gas que vamos bien Pero en el tiempo Vamos así A ver si recuperamos En alguna curva Ahí hemos recuperado tiempo Pero hemos desgastado Mucho el neumático Ahora Vale hay que apretar un poquito más Oye pues lo vamos a conseguir ¿No? Que lo conseguimos En verde Aunque sea Sí, sí, sí Aquí recuperamos Un montón de tiempo Pero un montón de tiempo Hemos gestionado bien Al ritmo en esa vuelta Y el desgaste De neumáticos Ha sido más o menos El espera Voy a intentar repetirlo A ver si consigo El morado Sé que estoy perdiendo Mucho tiempo Pero si luego Recuperas mucho A ver si me da para recuperar Esas seis décimas ¿Pedará? Igual sí Vamos Sí, sí Sí Vamos Sí señor Perfecto Al garaje Bueno tíos Pues aquí estamos En el garaje de nuevo Gestión de combustible Eh ¿Me da tiempo? Creo que sí Vamos allá Vale tíos Acabo de caer en la cuenta De que Bueno al principio La trayectoria Hacía muchas vueltas En los libres Y claro Si Me tengo que preocupar De hacer El objetivo de entrenamiento A la primera vuelta Para así No desgastar tanto Los componentes Si es que Strabi Sí señor Pues ya era hora Que te dieras cuenta Bueno vamos a ver Más 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 Trabajal De momento de este entrenamiento me parece a mi que vamos a failear, pero bien. Pues aquí complicado sacar el volado, pero complicado de verdad, me parece que me voy a conformar con el verde, si es que lo consigo, porque recuperar tanto tiempo aquí es más rápido. Vale, esa puerta no te ha quedado demasiado bien, prueba otra vez. Parece que el motor me voy a estallar. Ahí va, hace un pulidaco. ¡Vamos! 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 Vale, ahora creo que el verde por lo menos si que lo sacaremos. Sí, 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 ahora sí. Creo. Vamos. Ahí está. ¡Verdad! Bueno tíos, aquí estamos en el graja de nuevo. Queda un minuto y cuarenta segundos, así que vamos a acelerar el tiempo y comprobaremos los tiempos finales de la sesión. Eh, obviamente yo no he ido a tope. Una interesante sesión de entrenamientos libres la que hemos visto. Recordemos que los tres mejores han sido Vettel, Hamilton y Valtteri Bottas. Eso es todo en cuanto a la sesión de entrenamiento respecta. Nos vemos pronto. ¡Madre mía, tú! Estoy último, ¿vale? Que no me he preparado, ¿vale? Está claro. Pero... ¡Uf! Este circuito creo que no nos viene bien al McLaren. ¡Madre mía, chaval! Bueno, seguimos. Vale tíos, aquí estamos en la estación de trabajo de nuevo. Eh... Vamos a ver. El tema este. Está al 77%. ¿Aún lo podría utilizar durante los libres dos? Esa sería la idea, ¿no? Yo creo que es correcto. Y luego ya para libres tres... O incluso... Acabar todos los entrenamientos... No. No sea cosa... No sé. Voy a hacer los libres dos. Y luego decido. Vamos allá. Vale, pues ya estamos aquí de nuevo en el garaje. Así que... Gestión del RS. Comenzamos. Vale, pues ya estamos en pista. A ver si es fuerte y sacamos el morado de la primera. Ahora lo llevo en bajo. ... subimos a medio aquí porque si no ha honrado subimos a medio aquí bajo con el motor tan casco como lo tengo también así no vale, al final recupero mucho de ERS así que vamos a ir en medio por aquí ok 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 ahora sí con motor cascado y de todo me lo voy a poner en bajo ya el ERS de este siempre se me ha olvidado vale vale perfecto moradito vamos vale tíos pues aquí estamos de nuevo el ritmo de clasificación lo vamos a hacer con el motor cascado ya lo sé pero es que quiero apurarlo así que vamos allá y claro y claro por otra parte estaba pensando que está la opción de no hacer entrenamientos así que duren más los componentes pero claro si tienes entrenamientos no consigues tantos puntos de evolución y yo lo que quiero es evolucionar y mejorar el equipo no oh Esta columna creo que la ataco muy poco. El primer intento he estado bastante mal. Como ya os digo, con el motor tal cual lo tengo. Aunque también estoy pensando de apurar incluso el motor para esta carrera, ¿sabes? Porque como tampoco es que pinte muy bien. Estoy por hacer eso, ¿eh? Y ya llegará a España, que es el siguiente gran premio, con motor nuevo y toda la pesca. ¿Sabes? Y si me quita el motor, pues me quita. Pues, ¿sabes qué os digo? Que me voy a la garaje. Bueno, aquí estamos de nuevo en el garaje. No hemos superado el ritmo de clasificación, pero es que... Lo que os digo, ¿eh? Me voy a hacer una vuelta con al menos dos reclajes diferentes. Voy a hacer estrategia de carrera. Nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1,42,8. 1,42,8. Eh... Es que estamos lejísimos. Estamos lejísimos. Yo prefiero... Hombre, estamos en el décimo tercero. Prefiero apurar el motor. Esta carrera, que es que no pinta, no pinta, ¿eh? No pinta. Y llegar a España con el motor nuevo en el gran premio de casa. Y darlo todo, ¿no? Yo creo que es lo correcto. Pues mira, vamos a hacer la estrategia de carrera. En un segundo. Para que nos calcule el consumo y todo eso. Y así... No castigamos más el motor. Vale, tíos, pues comenzamos. Vamos a dar unas cinco vueltas para la estrategia de carrera. Eh... Y como siempre, pues os resumiré esta parte. Tengo el estapen detrás. Lo cual... Me preocupa bastante. Y tanto que me preocupa. Muy bien, Verstappen. Muy bien. ¿Cuándo pensabas frenar? Ese ha sido uno de los gordos. Pues ya te digo. Madre mía. Ala. Retirarse la sesión. Madre mía, el Verstappen, tú. Es que... Pero es que yo no sé. Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, son los libres dos. Así que dará tiempo a arreglar el coche para libres tres, ¿no? Madre mía, el Verstappen, tú. Es que ya lo sabía yo. Raikkonen, Bottas y Nico Hülkenberg. Gracias por acompañarnos hoy en la sesión de entrenamientos libres. Volveremos pronto con más acción al más puro estilo Fórmula 1. No pinta bien, ¿eh? No pinta bien este gran premio. Por lo que os digo que creo que voy a ahorrar. Eh... Ahorrarme el cambio de motor, vaya. Vale, una cosa que os quería comentar. Sí, sí. ¿Va a afectar a la clasificación o al día de la carrera? Ahora miraremos las respuestas. Ahora mismo yo voy a ser como yo querría ser. En este, ¿no? De animar el equipo y no caer en polémicas y todo eso. Pero a medida que vayamos avanzando en las temporadas. Pues alguna temporada podemos hacer como que se nos ha subido todo el ego a la cabeza. Si era un imbécil integral, un capullo. Y no animar al equipo y decir que yo soy el mejor, pero yo lo hago todo solo. En fin, no sé. Una idea es que se me van ocurriendo. Pero de momento queremos ser... Queremos ser bien. Queremos ser amigos de todo el mundo. A ver. Tengo bloqueadas. En el entrenamiento debemos conocer la pista y sus límites. Todo saldrá bien. No puedo. He tenido mala suerte este fin de semana. Creo que tal. A ver. Si nos hacemos al coche, podríamos arañar algunos puntos. Reparar el coche llevará tiempo, pero debemos resolver nuestros problemas con la carga aerodinámica. Esta. Si nos hacemos al coche, podríamos arañar algunos puntos. Vale. Hoy os habéis esforzado mucho en los entrenamientos. ¿Estáis probando componentes nuevos? Es importante familiarizarse con los componentes aerodinámicos mejorados. Hemos hecho algunas mejoras en el grupo motor. Estaba probándolas. Estábamos recubriendo datos sobre la durabilidad del coche. Eso es verdad. Los coches evolucionan a lo largo de la temporada. Estamos haciendo pruebas para saber cómo se desenvolverá. Pues vamos a decir la verdad. Ahí está. Vale. Gracias por tu tiempo. Un placer. Como siempre. Ay, me baja la... La reputación con mi equipo. Y hostia, flipo. ¿Y en Mercedes? En Mercedes me ha bajado un huevo la reputación. Y en Ferrey también. ¡Pero si mato Verstappen! Madre mía, Verstappen. Ha sido un accidente feo. Me alegra que no te haya pasado nada. Con otra, creo. El coche se ha llevado lo suyo, pero creo que podemos arreglarlo para la próxima sesión. Vale. Y si no para la quali, o sea, que es que me da... Me da igual, ¿eh? Me da igual. Porque creo que en los libres tres no voy a hacer gran cosa. La verdad. Vamos a pasar un segundo. ¿Cómo está el tema? Es que el motor está al 81%, ¿eh? Está al 81%. La duración esperada del motor, usando la configuración seleccionada, 185 vueltas. O sea, que le quedan 34 vueltas de duración. Y luego imagino que explotará, o yo qué sé. 34 vueltas. Por lo justo para este gran premio, ¿eh? Lo justo, lo justo. Sí, sí. Bueno, pues vamos a los libres tres. Y no sé si haremos algo o no. Haremos lo de la... Tendríamos que hacer la estrategia de carrera, en verdad. Vamos a ello. Bueno, tíos, aquí estamos en el garaje de nuevo. Ya con el que os he reparado. Eh... Pues... ¿Puedo repetir el programa de entrenamiento? ¿O no puedo? Ah, sí, sí puedo, vale. Con esto con la X digo. Vale, el ritmo de clasificación voy a pasar. Vamos a centrarnos en la estrategia de carrera. Y... Eso, a ver si por lo menos lo podemos completar con éxito. Ah, tíos, pues comenzamos la estrategia de carrera. Vamos a ver si no me encuentro con Verstappen. Porque vaya a tener. Y si no me encuentro con ningún muro, claro. ¡Uf! Creo que cerquita estaba bien. Vamos a tirar un poquito de RS para marcar el tiempo. Bien. Mientras estemos en verde, me conformo. Madre mía, que mal suena el motor. Suena mal, mal. Gracias a que no veas. Bueno, mientras estemos ahí en los tiempos... Me vale, por lo menos completaremos este programa de entrenamiento. Madre mía, tengo a Stroll detrás. Muy bien. Es que este juego es muy troll, ¿eh? A la otra vez aquí. No sé cuántas veces he dicho que el juego es muy troll. Pero es verdad, ¿eh? Creo que lo he dicho en otros vídeos. Muy bien, Stroll. ¡Claro que sí, Stroll! ¡Claro que sí, claro que sí! Así me gusta. Madre mía. La guía de este juego está muy loca. Igual es que yo estoy freando ahí demasiado bruto. Que, oye, que puede ser, ¿eh? Seguramente sea así. Y aparte con el coche como lo llevo. Pero... Vale, pues esta vuelta, pues bastante bien. Adquiriremos el objetivo de sobra. Así que vamos a por la última. Un gran trabajo hasta ahora. Tenemos buenos datos. Sigue así. ¡Sigue así! ¡Viva wassí! ¡Ada la vatabre! Gracias por ver el video. Vamos a ir al límite. Es el tiempo. Bueno, bien, cumpliremos el programa. Tenemos DRS, completamos la vuelta y obtendremos todos los putos. ¿No el moradito? Ahí está, claro que sí. Bueno, pues aquí estamos, en el garaje nuevo. Objetivos del equipo lo hemos cumplido con todos. Lo de confío del coche, pues voy a pasar, voy a ahorrar ya este motor. El ritmo de clasificación en el día de hoy no hemos podido hacerlo. Vale, sí, me da igual, o sea, me da igual. Vamos a hacer lo que podamos. Fernando Alonso, con nemático súper blando, 1.43.4. Yo, os lo digo en serio. Me apetece hacer lo de ahorrar el motor y llegar a Barcelona a tope. Y darlo todo en el gran premio de casa. Pero es que aquí, pues veremos luego en carrera qué es lo que podemos hacer. Si podemos rascar algún punto. Pero va a estar complicado, ¿eh? En fin, vamos a ver el final de esta sesión. A ver qué tiempos vemos. Y así tenemos alguna referencia para la quali. Bueno, tíos, pues aquí estamos. El último, como no podía ser de otra manera. Estoy lejísimos, ¿eh? O sea, estoy lejísimos de todo. De todo lo que se puede estar, lejísimos. Mejor tiempo en los libros 3 para Kimi Raikkonen. Seguido de Sergio Pérez. Ah, bueno, pero Raikkonen con el súper blando. Vale, y Veter con el ultra blando. Más lento que Raikkonen, curioso. Bueno, seguimos. Aquí estamos, de nuevo, en la estación de trabajo. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Cómo estás? Vamos a ver, mensajes. Tenemos mensajes. Darlo todo hoy, queremos hacer un buen puesto en parrilla. Predicción meteorológica no va a llover, eso me gusta. No te pierdas y que no te cojan en la parte del castillo. Una de las dificultades de Bakú es la engañosa zona de escape. Así que céntrate en los puntos de frenada. Pues sí, la verdad, Jorge, tienes razón. Pero bueno, eso será el próximo vídeo. El próximo episodio. Va a ser un fin de semana muy, muy complicado. Muy, muy complicado. Porque vamos con el motor ahí bastante cascado. Lo demás está bastante bien. Lo demás está guay. Pero el motor de combustión interna que ya hemos, como habéis visto, hemos invertido puntos de recursos en mejorar la durabilidad. Así que sí, eso. Madre mía, va a ir justísimo. Está 85% desgastado. O sea, que le quedan las vueltas de la carrera. Ay, no había contado con las vueltas de Quali. Uf, pues si vamos a caer en Q1, no se da igual. En fin, lo veremos en el próximo episodio. Un buen like por F1 2018 que me tiene enganchadísimo. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí en Bakú. Pero como os digo, será en el próximo episodio. De momento, hoy lo dejaremos aquí. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.